Y uno de los temas que se ha destacado esta jornada, el empresariado privado boliviano aguarda con expectativas los próximos acuerdos comerciales que se puedan alcanzar con los Estados Unidos. Claro, todo esto después de reestablecer las relaciones diplomáticas. Gran expectativa por parte del empresariado privado en lo que respecta a acuerdos comerciales dirigidos a preferencias arancelarias en la exportación principalmente de productos no tradicionales hasta un establecimiento de relaciones entre Bolivia y Estados Unidos. Bastante buenas las noticias que hemos tenido de una firma de un nuevo acercamiento, de nuevos protocolos consulares con el gobierno de Estados Unidos, lo cual esperemos a generar apertura de mercados y nuevo comercio internacional con este país que pueda aperturar principalmente el mercado a nuestras exportaciones no tradicionales. Hemos sentido con mucha preocupación los dos últimos años, ustedes han visto estadísticas que hemos sacado en la Cámara Nacional de Comercio, el descenso de las exportaciones no tradicionales en una manera muy significativa. Por lo tanto, toda apertura de mercados es bienvenida para el país y para nuestros exportadores. El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia expresó que esperan que con la reposición de embajadores en ambos países se pueda acelerar nuevos acuerdos. Bueno, esperemos que inmediatamente repongan a los embajadores. Creemos que ha sido un paso fundamental el de la firma ayer del acuerdo marco y esto nos va a permitir a todos generar algo de certidumbre. Hay que avanzar en los temas de exportación, en buscar un mecanismo que compense a los exportadores que llevan productos a Estados Unidos la posibilidad de no estar en desventaja frente a los otros países que tienen tratados con el país del norte.